bueno marina donde vamos a comer hoy pues vamos a comer en el hostal la maya que es un restaurante tradicional de cercedilla comida sencilla y casera y que vamos a comer el menú del día por supuesto claro pues venga que tengo hambre vamos hemos venido a comer un menú del día y yo he elegido de primero menestra de verduras que es una mezcla de verduras que primero se cuecen y luego se sofríen que quiere decir que se fríen con aceite y jamón y las verduras y se les da una vueltita así con el jamón para que cuejan sabor y de segundo voy a tomar salmón a la plancha con ensalada y ven va a tomar costillas de cerdo con patatas fritas para chuparse los dedos buenísimo salud